El sábado 23 de octubre se viene la decimoquinta edición del Festival Mateada 2021 en San Cipriano. Desde las 21 horas en el Zoom de la localidad actuarán Ballet Entrelazando Culturas, El Chango Miguel Vives, todo el chamamé de Cacho Gauna y su conjunto. Y por primera vez, con todos sus éxitos, llegan Beto Bravo y Los Moros. Sí, Los Moros, presentando su show, Homenaje. Y como si esto fuera poco, un cierre a toda fiesta con Franco Collar y el ritmo que te mueve. Buen servicio de cantina, comidas, sorteos, entradas populares. Invita, cooperadora unificada de las escuelas de San Cipriano. Este 23 de octubre, San Cipriano los espera. Auspicia, Cooperativa Eléctrica General Urquiza Limitada. San Cipriano.